El presidente Duque acaba de condenar de nuevo la trata de personas en la ruta por Necoclí y el tapón del Darién. Dice que las mafias se están lucrando de esta tragedia humanitaria. Entre tanto, la vicepresidenta y canciller anuncia acciones. La funcionaria anunció una reunión de alto nivel en Colombia para tratar el tema. He invitado al secretario Blinken de Estados Unidos por un diálogo bilateral que tenemos, pero también vamos a aprovechar esa visita de él para hacer acá una reunión con cancilleres de distintos países de las Américas. Por todos esos países por donde pasan los flujos de migrantes. Hizo una radiografía de lo que ocurre con los migrantes de la región. Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede observar a todos. Panamá dice yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar y así sucesivamente. Para tal efecto, invitó a buscar salidas. Hay que darles más oportunidades, hay que generar empleos de calidad. Esta es la manera de solucionar en forma estructural los problemas de la migración. Dijo además que hay que incorporar a Interpol y a las autoridades de distintos países para terminar con el tráfico de migrantes que se aprovechan de la situación. Cuando hay niños, cuando hay realmente tantas familias tan vulnerables, también hay que poner en cintura a todas esas personas que hacen un negocio de los migrantes. Finalmente sostuvo que los países deben trabajar en desarrollo y crecimiento para evitar el aumento migratorio.